¿Quién tiene mejor plantilla en el duelo de Tigres contra Miami? Dos de las plantillas más fuertes de la CONCACAF se enfrentan en un duelo de Leeds Cup sin Lionel Messi en consideración. Con un valor de plantilla de 61.30 millones de euros para Tigres y 66.98 millones de euros para Miami, excluyendo los 30 millones del astro argentino, los estadounidenses superan a los mexicanos en valoración. Pese a ello y bajo este mismo factor denominador, los auriazules presumen de Juan Brunetta como el futbolista más caro entre ambas escuadras con un valor de 10 millones. Belko Paunovic cuenta con figuras como Osiel Herrera, Diego Lainez, Sebastián Córdoba, Nico Ibañez y Jesús Angulo, cuyos valores oscilan entre 3.5 y 6 millones. El Inter Miami, dirigido por Tata Martino, destaca a Tomás Avilés, Jordi Alba, Sergio Busquets, Diego Gómez y Federico Redondo, con valores entre 2 y 8 millones de euros. A pesar de la experiencia de los de la Liga MX, evidenciada por su promedio de edad de 28 años frente a los 25 años de las garzas, estas muestran un gran potencial con talento joven y trayectoria internacional. En la delantera, André Pierre Gignac y Luis Suárez representan un duelo interesante. Ambos equipos demuestran estar en buena forma con estilos y fortalezas diferentes.